Viviendo y dejando vivir, es bastante sencillo, lo complicamos todos, pero para ello tenemos que decir, basta, o sea, no tenemos que tragarnos toda esta porquería de verdad, simplemente decir no y no y no, que te amenazan con partes en la cárcel, que en la calle te amenazan con carcas, que en la calle te amenazan y cuentan con todo, conmigo no han contado, entonces, ¿cómo van a guivindizar por lo que ellos quieran? Por lo que ellos consideren que está mal, yo considero algo de los demás que está bien o está mal, no, yo no le pongo a jugar a nadie, entonces, seamos coherentes, sentaremos el desplazándolo del mundo, algo que nosotros llegáramos, eso es una porquería, si seguimos aceptándolo, es una porquería, yo os invito a que no lo aceptéis, yo me sumo con vosotros, si no lo aceptemos, no lo aceptemos esta porquería, es injusto a la cárcel, es un palo y hachas y no lo aceptemos, es lo único que se puede hacer, porque la cárcel, sea como sea, que tradujen con la pinten, con la pinten, la maquillen con piscina, la maquillen con teatro, con actividades, es todo una puta mentira, es todo una puta mentira, lo que muestran en sus medios de comunicación masiva, esos medios que muestran que si hay piscina en la cárcel, que hay actividades, vamos a ver, está mostrando ni un 1, ni un 2%, esas personas que salen por esos medios de televisión que utilizan esta gentuza, son personas, que dicen, mira, te vamos a hacer un reportaje y te vamos a dar 4 días de permiso, y dicen, de puta madre, que te dan 4 días de permiso, ¿sabes? o son diferentes con esa persona, y a la hora de valorarles para salir un permiso, se lo van a dar, porque han participado en esa porquería, de mostrar a la sociedad lo que no es, muestran que todo funciona, pues no es una mentira, o sea, es una puta mentira, no es la realidad, no dejemos que nos engañen, nada más, que nos están engañando, con los términos que estamos utilizando, nos estamos dejando engañar, con tanto ufemismo y con tanta porquería, que en vez de llamar a las cosas por su nombre, a un asesinato de personas lo llaman engaños colaterales, vamos a dejarnos de términos raros, vamos a llamar a las cosas por su nombre, y vamos a encararlas, yo lo pido por favor, si no lo encaramos, en la cárcel la vamos a seguir viviendo ahí como amenaza constante, para no tenerla como amenaza constante, solamente hay una, la negación a ella, y la negación a ella, y no aceptar, no aceptar, sin que yo la mente no aceptar, no aceptar las normas que han elaborado sin contar puntitos, y claro, son salvajes, o sea, no son para ayudar a las personas, al contrario, son para destruir a las personas. Y en verdad, con todo, yo quiero decir que, bueno, pues ánimo a que acabemos con las cárceles y quedaremos con este sistema represor, tanto en un lado del muro como en el otro, eso es la cárcel en este otro lado, es la cárcel más grande, pero es donde podemos acabar, siendo resistentes y negándonos. ¿Qué es el ciclo, está el ciclo, está el ciclo, está el ciclo, está el ciclo. A ver si puede ser muy de, bueno, de estar... No, hay mucha... ¿Va? ¿Hay mucha? ¿Empezamos? Sí, con los... Eh... Muy bien. Perdón. Me paré antes para no acabar. Bien, con la reconstitución de Apre, se da por lo siguiente, o sea, nosotros fundamos Apre en el puerto Novo... Voy a omitir los nombres porque no son necesarios de mis compañeros, ¿no? Lo hablamos, se funda, hacemos unos primeros estatutos muy coherentes. ¿En qué año es el estatuto? En el año 1990, 89, a finales del 89. Y... Yo me expugó en marzo del 90. En marzo del 90, yo me expugó del furgón, que mi intendente me olvidó de todo. Y, claro, me expugó, pero al menos me cazan. Y me trababan alrededor de la mancha. Me llevaban alrededor de la mancha y me llevaban por la montana. Un compañero culete que para que están se veis, ese niño, ¿qué pasa? Me saluda, pues bueno, están colocados, como la gente ya sabíamos, ¿qué le vamos a hacer? Y me dije, mira los estatutos, mira lo que ha pasado con APRE. Y, claro, yo no tenía ni puta idea. En el mes que había estado fugado, pues yo no me había enterado del índice de precios de la consumo. No sabía absolutamente nada. Y me paso a los estatutos y veo que era otra APRE. O sea, que no era la APRE original que habíamos hecho. Veo que mis compañeros iniciales habían aceptado la propuesta de los carceleros. Les produjeron el tercer grave, a cambio de que desapareciera APRE, o que ellos hicieran APRE, como quisieran, es verdad, que no se le han dicho un niño. Lo ubicaron. Y me dejaron la estacada, pero con la casa de las tendrinas, decidimos que APRE. Y el grano, pues eso sí está todo, porque me siento como una pata a los cojones toda la vida. Haciendo denuncias, estoy dejando los huevos de denuncias, hago todos los cofes de vía legal, y te digo a mis compañeros. Pero esto parece, y evidentemente los compañeros que se habían quedado, porque no habían aceptado ese chantaje, me dicen, pero no, no nos parece como nos va a parecer. Y bueno, pues lo voy a reconstituir, y por ahí consta la plata de constituir. Ya lo podéis ver que se reconstituyó en Herrera de la Mancha, en el 90, sí. En el 90, es confiado en Herrera de la Mancha. Se le constituye, bueno, y nos quedamos un grupo de chavales, bien. Y nos quedamos en el siguiente, es un poco de que enocenaron los 50 personas, o sea, los 50 personas lo ubicaron, y estaba el director de la Mancha de la Mancha, no de los inspectores más gracosa, la directora general, Gerardo Míguez. Y bueno, mis compañeros aceptaron, aceptaron, pues eso, el atache. No sé, es una cosa muy rara, ¿no? Yo ni lo comparto, ni lo entiendo, ni lo voy a entender, pero bueno a cada cual fueron y seguimos un grupo de personas bien a continuo adelante cada vez que iba cogiendo más fuerza cada vez que teníamos más simpatizantes es verdad que no teníamos a nadie, yo me tiré un farón, entonces ya estábamos cubriendo en la calle y no teníamos ni abogados, y una peseta me tuvo que tirar un farón, no, no había otra, pero es de verdad que eran simpatizantes, que un secuestro salía a lo que estaba pasando salía a la calle, en una tabla limitativa, otro motín, otro, en fin, que ya la gente delimitaba los secuestros con la pre-deconstituida, era muy importante, António Insunción se cagó porque no se creía que era un amago, un amago por los cofones, pero no, que si no, se trata como a personas, y la cosa iba bien, y como ya cuento, luego ocurrió lo del cuento de Santa María, lo de la recapitación de un preso a otro, que sin ajuste de cuenta se utilizan como que ha sido la prima, pero es bien cierto que nosotros definimos, no definimos, no, como seres humanos, que como vamos a aceptar un chantaje, yo no puedo, a mi me ha venido, en general, me ha venido a Badajoz, una psicóloga, un inspector del Ministerio del Interior, y me ha dicho, bueno, pero cuál sea Ávila, que le vamos a sacar al módulo 3, que vamos a la vez de este economato, y bueno, como en 4 o 6 meses, ya le tenemos a ver la libertad, bueno, que me voy a decir, esto después de que me asaltaran, en un secuestro, una herrera de la mancha, me llevan a Badajoz, me estaba hecha una mierda, me acababa de levantar de la suya de la herrera, de la paliza que me dieron, me asaltaron, por la verdad, me dejaron muy tocado, y, recuerdo que bajé con muletas, ya veas en toda la ciudad, bajé con muletas, y me encuentro ahí, en la garita, hasta el individuo, ahí este individuo, y alrededor de la garita, el director, subdirector, etcétera, y me proponen esa guardería, me proponen esa guardería, porque yo pregunto, digo, vale, mis compañeros también, ¿no?, o sea, nos vamos todos a batalla, no, no, Ávila Navas, o no, usted, nos olvidamos de Ávila Navas, y ya, y dije, mira, esto es a tomar por el culo, evidentemente, me subí para la cena, estoy mucho más a gusto así, que, a ver, así, es que no puedo, no me puedo imaginar cómo puede ser la que está en una guardería así, porque estás viendo contra los propios iguales, ¿sabes?, si es contra tus propios iguales, ni lo han tenido nunca y no entenderé, y no soy de otro color, no soy una cosa rara, porque no soy yo solo el que no ha afectado esa guardería, hay muchos compañeros que no han afectado, que se han quedado por el camino, que han muerto luchando, que no han intentado, han conseguido ver la calle, no lo han conseguido, y lo han intentado dignamente, de misma manera, jugándose, reivindicando, pero han sacrificado su vida, y se sabe, pero no les han quitado su dignidad, y se han muerto con su dignidad, porque se han asesinado con su dignidad, eso fue Apre, Apre fue porque hubo personas que decidimos eso, que era justo lo luchásemos con nosotros y con el resto de personas que eran las arbajadas, no podíamos afectar ni una definición, ni una barbaridad, o sea, ni una barbaridad, o sea, que era un ser humano como yo que sé, nos han tratado, en los integrales, o en el tiempo, no solamente nosotros, utilizaban la cultura blanca, o sea, si a mí me desnudan, a mi mujer cuando viene a comunicar, a mi hermana o a mi madre, me están jodiendo, esos amigos me están jodiendo un montón, lo hacían con malas teóxicas, y antes de no ir, de hecho, yo quería ganar, por autojudicial, yo gané, recuerdo que, y si quien ha sido el responsable de cachar a mi mamá, le pregunté a los carceleros en una comunicación, porque en una estaba bomba, y me pregunté, que te ha pasado mamá, me contó, me cago en su puta madre, y pregunté a mi a su responsable, me dijeron a su director de seguridad, alguien más bajo, que digo, bueno, pues tiene que me cago en su puta madre, y le voy a arrancar en corazón cuando lo vea, eso se lo dije a sus carceleros, ni me cachearon, porque se pusieron nerviosos, y yo me enfadé mucho, y dije, lo mejor, ni me cacheamos, le vamos al módulo, al módulo FIES, y bueno, pues, a mí me ponen un parque, diciendo, que claro, me ha estado al director, y con comerle el corazón, y con comerle el corazón, y con la situación. Yo le recurro a jugador de financia, diciendo que ha sido porque han cachado a mi madre, y lo ganan, y ese jugador de financia, no es un lo que prohíbe, taxativamente, el cacho integral, de cualquier madre, y cualquier dinero, es un lo que quieras, y a los seis meses de la Baja, y hacen la misma con el marco, y eso es lo que realmente tienes como ser humano, ese cachito, el malasco del infierno que hay en el marco, y luego lo hagan normalmente, siempre van a cambiar, si ustedes ponen una carta, van a saber, van a jugar, van a jugar, siempre psicológicamente, para tener que todo el tiempo manipular, ¿cómo se combate eso? Un poquito hacer, acotándoles con el látigo de la diferencia un poquito, y otro poquito, nos están ocupándonos, leemos, estudiamos, escribimos, hacemos deporte, no tenemos esas herramientas realmente, esas herramientas tenemos, pero carajos, si sabemos que esas herramientas que tenemos, utilicemoslas, no será más bien utilizar esas herramientas que tenemos, y pasar por, si tenemos que pasar por la carta, pasar dignamente, y conseguir algo bueno, pasar dignamente, y no conseguir nada, es una diferencia a los humanos, yo pienso que es una diferencia a los humanos, y es que tienen lo que tú quieras, o sea, no es lo que ellos quieran, no, 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 juegan tanto con el miedo, vamos a ver, ser humano sin miedo no puede vivir, no es, vamos a ver, ni pensarlo, sin miedo no tendríamos, si no había sistema recesivo, no podía morir, bien, el miedo, sin la medida justa está bien, lo que no nos puede el miedo es paralizar, o sea, que nos paralice el miedo, pensamos, porque ellos siempre van utilizando los miedos, los miedos, los miedos, los miedos, pero como sabemos, pues no hay miedo a que, hay que comer mucho a morir, pero una vez que mueres no te das cuenta, es que los miedos también son muy relativos, yo prefiero, encarar ese miedo, enfrentarme a ellos, que me peguen, que me insulten, que me llame un hijo de puta, que yo también se le agra mal, ¿sabes? y si no, con la imaginación, fíjate, me puedo apoyar a la mujer del más chulo, esas cosas hay que utilizarlas, los pocos miedos que tenemos, los tenemos que utilizar, ahí está, seguro que si los utilizamos, acabamos de ir con ellos, o por lo menos no afectando esa mierda, al final les hacemos que piensen de otra manera, porque si no lo afectamos todos, no les queda otra, o sea, si todos nos negamos a este sistema de mierda, tendrán que cambiar la manera, por cojones, somos todos, no estamos diciendo que somos un grupo no, normalmente ellos intentan hacer un grupo, y las personas que queremos reivindicar por una vida matina, lo hacen muy bien, por lo que no manipulan, ponen como a seres extraños, como a seres peligrosos, como a seres que sabes, Aníbal Lester nos ha enseñado a tomar, con referencia a nuestros derechos, es una barbaridad, porque es una barbaridad, porque realmente por los medios de comunicación masivos, por Telecirco, y por todos estos medios que tienen, no te van a decir la verdad, nunca, porque hay tanto en medio, en cuanto a las prisiones, porque si dicen la verdad, alucinan, están muriendo los presos, inclusive, se les está huelando muertos, para que las estadísticas, postre que han muerto fuera, que han auxiliado, pero realmente me han huelado, en el departamento de ingresos, me han metido en la ambulancia, muerto, o sea, a ver, lo que quiero decir, me han metido muerto, luego ya en las piscinas de la impuesta, había muerto en la cárcel, me han auxiliado, pero es una puta mentira, están dejando morir a las personas enfermas, por enfermedades inculables, yo estoy preso, llevo 28 años, he hecho una silla de ruedas, y ahora me hablan de libertad condicional, que no la voy a aceptar, si no supone algo, simplemente voy a renunciar, porque si yo estoy hasta el 2030, pidiendo permiso para salir de mi comunidad, quiero seguir entre este grado, no me van a dar nada, que no sea contentante, y pienso que todos deberíamos aceptar así, no aceptar lo que no es, porque realmente no hay, no me van a dar nada, a mí me van a dar la libertad condicional, y no me van a dar nada, me están vendiendo aún, voy a seguir exactamente en la misma situación, ahora tengo que ir todos los meses a firmar, que a veces algo de la comunidad, tengo que pedir permiso, bueno, si supone que me progresa, me tengo esa más rara, a libertad condicional, me dan una libertad condicional, la tendrán guardar un cajón, pero mi situación no varía, entonces que carajo me están dando, no, me están apuntando sin tanto cara, ah, pero cara, ah, yo no lo voy a aceptar, talón dice, no voy a aceptar nada, si no cambió mi situación, debe seguir en el que se va, como es toda la situación, hay miles de situaciones, pero debemos de aceptar, si no hacemos cara a esta situación, y van a continuar, intentando estas mierdas, sabes, manipulándonos, jugando con nuestra vida, porque donde van a estar, en un 30 años cumple, yo voy a tener que pedir permiso, aquí están locos, esto es una democracia, esto es un, donde vamos a parar, porque como este aspecto, hay mil aspectos, que de alguna manera, afectamos de una manera, mucha alegría, afectamos de esas aspectos, que no deberíamos afectar, no deberíamos de negar, el propio, el propio, no, 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 si no, ocurre que cuando somos pocos, los que nos negamos, parece que somos unos locos, no pensamos otros locos, la paz, que son los que se hablaba antes, no es que nos tengamos superados, pero sigue, no, que no me va a pasar, o sea, que no me va a pasar, por intentar ser justo y mismo, la vida, y pasar la misma, que no me puede pasar, no sé, yo no sé cómo me puede pasar, pero no me voy a pasar, por eso si me lo tengo, no pasa nada, no pasa nada, alegría, ya.